Bueno, ya estamos en condiciones de conversar con el comisario Andrés Vázquez Morales de la BIDEMA, de la Policía de Investigaciones de Valparaíso. Comisario, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, sí, muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Igualmente. Gracias por la invitación. No, no, al contrario, queremos ir aclarando algunos conceptos y parte del trabajo que desarrollan ustedes. Y bueno, y a propósito también, porque está dentro de las tareas que tienen que realizar. Hace poco se produce este mega incendio en Viña del Mar y allí también ustedes tienen tarea que cumplir. Así que, pero quiero partir por el comienzo porque tienen distintas áreas de trabajo. ¿Cómo se definen los delitos medioambientales? Los delitos medioambientales principalmente se definen en que son hechos aquellos que se realizan intencionalmente, accidentalmente o de manera negligente, ¿cierto? Donde produce un menoscabo en la destrucción del medioambiente, de los ecosistemas, que produce una afectación a la vida animal o vegetal, incluso a la vida humana. Sí, y a propósito, déjeme detener un instante, al menos en lo que dice relación con el cuidado y la protección de los animales. ¿Qué? Esto viene desde un tiempo a la fecha, ¿no es cierto? Y hay sanciones claras para las personas que violenten la vida y el estado de la misma de algún animal. Claro que sí. Tenemos muchos casos. Es nuestro fuerte, el delito de abandono o maltrato animal, donde hemos tenido entre el año 2021 y 2022 alrededor de 100 casos en los cuales se ha logrado determinar responsabilidad en la infracción al delito de abandono o maltrato animal. Sí, y voy a pasar para tratar de aprovechar el tiempo. Usted ha hablado de delitos cometidos por particulares en menor escala, ¿no es cierto? Accidentes o faenas negligentes, pero también los hay en términos de embarcaciones, por ejemplo, que derraman petróleo. Allí también ustedes realizan una labor investigativa y la ley particularmente les ha entregado entonces las herramientas para tal efecto. Así es. También tenemos investigaciones en las que ha ocurrido algún derrame de petróleo, producto de alguna mala función, de alguna embarcación, donde nosotros hacemos un trabajo científico-técnico, apoyado siempre del laboratorio de criminalística que nos hace la investigación científica al respecto. Sí, yo me imagino que son conocidos en la zona de Quintero, porque nunca ha habido ustedes por la tarea que tienen que realizar, desafortunadamente quisiéramos que ese tipo de situaciones no ocurriera, pero para eso ustedes están mandatados. Oiga, comisario Andrés Vázquez Morales, a propósito, por supuesto que está en proceso de investigación, pero ¿cuál es el curso a seguir frente a, yéndonos puntualmente, al tema del reciente incendio o mega incendio, como se ha catalogado en Viña del Mar? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Nosotros, una vez que las faenas de extinción del incendio se hayan completado, comenzamos a realizar una investigación de trabajo de sitios de sucesos, determinando el punto y el área de inicio, ¿cierto? Siempre también apoyados de peritos profesionales del laboratorio de criminalística, realizamos el empadronamiento a las personas y recabamos toda la información que nos pueda ayudar a determinar alguna responsabilidad hacia alguna persona en específico. Y eso, perdón, comisario Vázquez, eso toma su tiempo, sin duda, porque vienen las primeras impresiones, hay comentarios sobre otro tipo de siniestros en donde posteriormente se emplaza, que usted lo ha escuchado, el mismo gobernador regional ha realizado también aquello en donde posteriormente a este tipo de siniestros se emplazan las inmobiliarias con su proyecto. Pero esto tiene que ver con el origen mismo y una investigación acuciosa para encontrar finalmente culpable, si es que es una situación intencionada que, sabemos, en este país el 99% de los siniestros de esta naturaleza son provocados por la mano del hombre. Por supuesto, un gran porcentaje es provocado por la mano del hombre de manera accidental, negligente o intencional. En este caso, nosotros nos abocamos a realizar y descartar todas las hipótesis investigativas que se nos van presentando en el caso. Siempre llega información variada donde nos entregan que puede andar alguna persona prendiendo fuego o por algún accidente laboral, se encendió algún algún arbusto y provocó un incendio. Todas esas informaciones las vamos descartando una por una hasta llegar a la más concluyente. Claramente, ahí por supuesto reciben la voz de testigos, pero también hacen un estudio científico del lugar. Claro que sí, nosotros trabajamos en base a la evidencia física que va dejando el rastro del incendio, del fuego. Eso nos va indicando desde dónde se originó hasta dónde terminó, claro, y nos da un indicio puntual de dónde se pudo haber iniciado, donde tomamos muestras, si es que existe algún hidrocarburo utilizado, buscamos algún dispositivo incendiario. Ese es más o menos enfoca el trabajo de sitios de uso. Muy bien, y la BIDEMA está compuesta por distintas brigadas a lo largo del país. ¿Quiénes la componen? Tenemos actualmente la Policía de Investigaciones, tenemos nueve brigadas, ocho brigadas y una sección en Isla de Pascua de delitos contra el medio ambiente y patrimonio cultural, las cuales están estratégicamente puestas en diversas partes del país para que puedan investigar la ocurrencia de delitos relativos al medio ambiente de manera sectorial, por cuanto Chile es un país muy largo, donde tiene un ecosistema muy diverso y en cada lugar se provocan distintos tipos de delitos. Lo más transversal a nivel nacional es la usurpación de agua y el maltrato animal. Pero en general cada región tiene su tipo de delito. Y a propósito de este último, vuelvo al mega incendio y a las causas que lo originaron. ¿El proceso de investigación es largo, demora y es concluyente finalmente? Sí, toma su tiempo, porque nosotros nos abocamos a entrevistar a todas las personas, a buscar toda la información, a trabajar en detalle el sitio de suceso, por lo tanto toma su tiempo. Pero tratamos de que sea lo más concluyente posible. Muy bien, pues queremos agradecer, comisario Andrés Vázquez Morales, que nos ha acompañado hoy día en la edición de noticias, y además que aclara de alguna manera en esta conversación el trabajo que desarrolla la BIDEMA y en particular también aquí en nuestra región. Gracias.